Afuera está lloviendo amor, amor Aquí no sople el viento, ve, dejemos que transcurra el tiempo En el reloj marcan las seis Sacúdete ese miedo que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti, toma, toma de mí No temas yo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, quien vea mis días llegar al fin Afuera ya no llueve amor, aquí somos uno tú y yo Y el ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj Borramos dos las nueve amor, tu pelo todo se enredó Nos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí, desde una esquina te veo partir No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, quien vea mis días llegar al fin Afuera ya no llueve amor, aquí somos uno tú y yo Y el ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj Borramos dos las nueve amor, tu pelo todo se enredó Todos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí, desde una esquina te veo partir No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, quien vea mis días llegar al fin Y el ruido de la lluvia cambia por el tic-tac de mi reloj